hola a todos gente soy Husser aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de destiny venga gente vamos a continuar bueno tenemos que toca acabar con pesadillas tenemos que acabar con tres para podernos adentrar aquí en el puerto de las lamentaciones vamos a ir a la que está más cerca que es esta nos pide como poder recomendado yo siento vale podemos ir con la armadura que tenemos aquí con esta armadura tenemos poder tenemos poder de 976 976 nos pide 980 estamos un poquito por debajo pero bueno yo creo que lo podamos lo podemos pasar sin problema así que venga vamos a coger el colibrí vamos más rápido y vamos a acabar con la primera a ver dónde está y así vamos consiguiendo las piezas bien aquí la tenemos vamos a seleccionar la primera de las pesadillas y nos pide 800 de poder no 900 y pico 800 a ver no carga espero que no se haya que no tarde demasiado vale casa de pesadillas orgullo vamos a acabar con la primera que es el orgullo tenemos de poder 966 tenemos poder de sobra para acabar con ella donde estará bueno vamos a por ella directamente nos saltamos todo lo que podamos ah vale no nos deja pasar tenemos que acabar no podemos pasar por aquí tenemos que acabar con todo esto que hay aquí debajo o alguno en concreto como que será la mala con la mala está todo perfecto no no hay que acabar con algo más no hay que acabar con algo más ah vale el aguijón de pesadilla vale los aguijones estos es con lo que hay que acabar hay otro si aquí tenemos otro vale supongo que acabando con esto el aguijón de pesadilla a todos nos consume lo que nos devora para escolas fue su propia arrogancia quería tener el control de todas las casas de los caídos y muchos murieron en su irresponsable conquista Escolas es un recordatorio permanente de todas las vidas que se perdieron por los caprichos de un solo Kel no importa cuánto lo intente la pirámide no nos acobardaremos aquí tenemos más pesadillas tuvimos que acabar fuera con dos para poder abrir el portal y supongo que aquí habrá otro portal Míralo ahí al fondo los aguijones pesadillas son los que tienen la clave de acceso hay que destruirlos para activarlos Estas son las claves Ya está abierto Pues nada, seguimos A ver lo que tardamos en encontrar la pesadilla Ahora por aquí no hay nada por aquí nada por aquí De momento un único camino Dios Vale Aquí está el meollo Bueno, lo primero quitarnos los aguijones rastreadores Perfecto Y ahora el obro es una putada pero hay que quitárselo de encima Hay una pelea entre colmena y caídos Vamos a aprovechar que están ahí liados y acabar con ellos Vale Vale La cago en el caballero Estupendo Vale Pesadillas hay aquí dos inmundicias Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bueno, lo tenemos a toda distancia Ahí tenemos otro acceso cerrado Las pesadillas son las que justo abrían las puertas Tiene que haber otra Aquí están Ah, mira aquí hay dos Vale Vale Siguiente Tenemos acceso, ¿no? Sí Vale Perfecto Ahora Por aquí no se puede Está sellada Por aquí Cae aquí dentro Mira, ahí está la pesadilla Ese es nuestro Nuestro objetivo Toda esa Toda esa energía Concentrada Ahí está la pesadilla La pesadilla de Escolas Escolas Es nuestra Bueno, es nuestra Nos vamos a ver Si se deja Wow Ahora mismo no podemos hacer nada Ah, sí podemos Sí podemos Me puso al lado Buena Ah, conseguí pesada Estupendo Bueno, vamos a alejarnos un poquito Porque está todo esto Para estos combates Hay que tomárselos con calma Vale, están protegiendo Aquí a Escolas Acabar con el sirviente Porque Te otorga una barrera Y no nos conviene Y ahora hay que acabar Con las pesadillas Para poder Seguir atacando A Escolas Se protegen detrás de él Tío Si no hay manera Vale, una Queda otra Vale, perfecto Buena Buena Sí señor Lanza misiles Lo mejor que hay Para eso Me van a acabar Con las pesadillas Otra vez Repetir el ciclo Ah, mira cuáles Que son ahora Caguijones Uy, que huevo Para la armadura ¿Puedo ya atacarle? Sí Buena Mierda Debo volver a acabar Con las pesadillas Cada vez Lo hace más pronto No nos dejó Darle dos misiles Esta vez Solo uno Espero que Con otro más Acabemos con él Vamos a dar Sirviente Hay que acabar Con el sirviente Fuera sirviente Bueno, las pesadillas Aquí tengo una Y otra Vale, perfecto Ya puedo, ¿no? Bueno, está Buena Sí señor Tenemos la esencia Del orgullo Perfecto Misión cumplida Eris Nuestra última pesadilla Era Escolas Ya nos hemos ocupado De él Ven a buscarme Cuando estés listo Perfecto Ya tenemos otra pieza De armadura A ver qué nos da ahora Nos lleva directamente Para lo típico Ahora vamos con la nave Hasta donde se encuentra Eris Y supongo que nos dará Otra pieza De armadura Nos faltan Esta Y dos piecitas más Vamos a ver Hay que toque Si toca Peto Toca brazos O cajo Que son las tres piezas Que nos faltan Vamos a ver Qué nos da Empecemos Nos da Qué nos da No nos das nada Vale, no nos da nada Porque tenemos directamente Que Purificar Espera, espera Espera un momento Hay que purificar Hay que purificar La esencia Espera, espera Que hay que purificar La esencia Que nos ha dado Un momento a ver Que nos pide A ver O sea Cada vez que conseguimos Una esencia Hay que purificarla Tenemos que derrotar Pesadillas Hay pesadillas En los sectores perdidos De la zona muerte europea Y Enio Titán y Nexus Vale Simplemente lo que hay que hacer Es acabar con pesadillas Y conseguimos el yermo De la perdición Vale Podemos hacer una cosa Tenemos opciones ¿No? Tenemos opciones Podemos acabar Primero en la luna Con las pesadillas Que quedan Supongo que nos dará Esencia Y luego las purificamos Todas juntas Yo creo que sería Lo Que sería lo ideal ¿No? Porque para esto No necesitamos Armadura completa La armadura completa Necesitamos para Ir al bastión De la sombra O sea que Lo vamos a hacer De la siguiente manera Dejamos este capítulo Aquí gente Y en el próximo Lo que hacemos Es lo siguiente Vamos A por las pesadillas Primero Conseguimos las esencias Y luego las purificamos Todas juntas ¿Ok? Así que venga Lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Quédalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós